En el aire de batalla nos vemos cabalgar Sobre el caer y el viento y compra por ellos Empuñando mi espalda en el campo Mis guerreros de ayer que demuestran su poder Escucharán el sonido del aseo que golpea sin piedad Cuéntense la voz, mis hermanos te oirán Porque las huellas de sus pasos nunca se borrarán Y los verás marchando siempre hacia el combate Por el olor del guerrero y los dioses los verán Espalda con espalda siempre mirando a los ojos del traidor ¡Ojos del traidor! Junto a mis hermanos oberán a quien cayó Yo cuidaré de ti mi padre y daré la vida por tu amor Antes de la noche veré a mis hijos y a mi mujer también Gracias a Dios por dármelos Y el vino de mi tierra bebé y cantaré así Que al ser ambos los que lucharon Por ti mi hermano moriré El tiempo dirá que vivieron En una época de leones y hombres de honor De honor De honor ¡Gracias! 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 Y alcen la voz los que lucharon Por ti mi hermano moriré El tiempo dirá que vivieron En una época de leones y hombres de honor De honor, de honor En la guía de montaje los tenemos caballeros ¡Gracias por ver el video! Gracias.